En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos, estén preparados, ceñidas a las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su tónica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Poder mantenernos atentos, estar en una actitud de vigilancia, estar alertas. Es una disposición no solo física, es ante todo espiritual poder esperar siempre el paso de Dios con una gran expectativa, con una gran ilusión. Porque no hay cosa más importante que al momento de la llegada del Señor estemos, como simboliza hoy la palabra, con nuestras lámparas encendidas. Entonces, pidámosle a Jesucristo que podamos nosotros mantenernos con los ojos muy abiertos, como nos miren esta bella imagen que nos preside, para estar siempre muy lúcidos, muy preocupados de ser capaces de reconocer su paso en medio de nosotros. El Señor que se manifiesta en lo escondido a veces, el Señor que se hace brisa suave, sutil para pasar en medio de nosotros, aquel que de un modo particular nos visita en nuestro prójimo, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.